De regreso en Hola California y por supuesto que con los mujeres de belleza no puede faltar nuestra pasarela. Buenos días. Buenos días. Buenos días Marisa Mendió. Marisa, gracias. Y Marco, ¿cómo están? Muy bien, aquí de nuevo visitándonos. Sí, oye, fíjate que hemos visto esta tendencia de los vestidos larguísimos que muchos de nosotros nos animamos nada más cuando fiestas o cuando estamos en la playa. ¿Pero qué pasa en la ciudad? No, no. ¿Es válida? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí te lo tienes que poner. Sí, por favor, no nada más empiecen ustedes en una fiesta para poderlos usar, no. Ahorita está súper de moda el que traigas el vestido largo. Y luego, obviamente, siempre cuidando, ojo, cuidando de que tu largo sea apropiado, de que se nos vea el pie de la parte de enfrente y el talón no se nos debe destapar completamente para tener un vestido largo. No vamos a andar limpiando banquetas ni calles por la ciudad. Sí, no, no. Ok, no anden caminando con el vestidito agarrado de la cadera, o sea, tampoco. La cosa es que luzcas el momento que tú estés caminando que te luzca el vestido largo, ¿no? Muy bien, es consejo, me encanta. Y aquí lo vemos en el primer diseño, fíjate que, bueno, los colores están bien padres, el ananjadito, el amarillito, el detalle de las flores, se ve como muy mexicano también, ¿no? Así es, el collar. Es muy étnico. El collar, qué hermoso. Y si te fijan, aunque es largo, el encaje empieza como si fuera un vestido de corte de corte de él, pero viene de continuo largo. Así es, esa media rodilla. Y si no damos el largo, porque luego de pronto pues está muy, muy largo, que estamos chaparritas, ¿qué hacemos? Mejor no. No, no, no. No te lo compres. Si lo tienes que usar, no, si lo tienes que usar, mira, no hay nada que no una buena modista no te pueda arreglar. Un cuenta con sote. Un cuenta con sote. Un cuenta con sote. Aparte, en cualquier sitio web que tú veas, te ponen que no más de, no menos de 1.60, puedes usar el vestido. Pero mira, yo mido 1.62, o sea, nada más me salvé por 2 centímetros. No, o sea, no, claro que no, eso es inaceptable, es inaceptable, lo tienes que usar, pero ¿qué pasa? Tienes que elegir los materiales adecuados. Si tú eres una persona de 1.55, vas a decir, ay no, porque aquí dice que nada más de 1.60 para arriba. Te pones una plataforma de 10 centímetros. Te pones una plataforma, pero el material que sea ligero, que sea vaporoso, que sea transparente, para que no te veas cargada. Es color, es color, es muy bonito, es el morado con el turquesita. Así es, el lila es uno de los colores que viene ahorita propuesta muy fuerte para verano. No lo vimos años pasados, hoy viene muy fuerte el lila en combinación con salmón y con turquesa. Igual que el turqués, ese tiene también tres cortes, ¿verdad? Así es. De abajo del busto, lo que es una minifalda y luego otro tercer corte que le pronuncia lo largo. Así es, y viene mucho la tendencia esta que es pues como urbana, se puede decir que es como si fuera un étnico, está la onda también que es tribal, pero aquí lo estamos viendo con lisos y estampados, ¿no? Que viene muy fuerte para que se atrevan a usarlo y no digan como que hay, se ve como mexicano. O sea, si se sienten orgullosos. Sí, con el look, con el peinado, con otras cosas. Así es, no, y aparte ahorita en Las Vegas, Miami, todos esos lugares que son fuertísimos en la moda, eso es lo más que se está vendiendo ahorita. Entonces, tenemos que ponerlos a la altura de... Y luego somos nosotros un poco más remilgosos o críticos a nuestras propias raíces, ¿no? Así es, nada más queremos o lisos o no queremos que tengan muchos estampados, cuando es lo más fuerte ahorita, ¿no? ¿Quieres andar out? Ponte un liso. Así, así de fácil. De sencillo, ok. Qué padre es esta combinación de los neones, del rosa, del encaje. El encaje, vamos a ver mucho encaje en combinación con estampados, combinación con lisos. Este tipo de flor y encaje lo he visto mucho en blusitas también. Sí. Mucho en blusas y hasta un pantalón también como suelto lo vi así. Así es, ya es que viene mucho el pantalón, el de pata de elefante que te encanta. Lo vamos a ver así también, con encaje y con partes en rayón, que es como este vestido. Este vestido tiene encaje, es completamente color crema. Y qué padre la espalda, ¿no? Mira, este es halter, que es muy favorecedor para las chicas, son de espalda ancha, te favorece bastante. Qué bonito, yo insisto que los accesorios aquí le dan una... Ay, sí, ya puedes, es nuestro acento, es el acento de cualquier asunto que te vayas a poner. Así como nuestro cabello es importante el accesorio también. Sí, el accesorio, sí, y más el collar, porque es el que siempre nos va a marcar el rostro. Oye, Marisa, pero también es muy importante, si no nos hemos atrevido, no sabemos cómo usarlos, con Marisa van a recibir esta asesoría, ¿no? Tú no sabes decir, con este tipo de tacón, este con chanclas no te lo vayas a poner, este con sí, o sea, todos esos detallitos. Así es, y ya saben que no hay que limitarse ni por la estatura ni por nuestro peso, ¿no? Vamos a jugar con los estampados, como es estampado, mira, asimétrico, viene mucho, todos los cortes asimétricos, la geometría, aparte de las flores, aparte de los manchones, así es. Tengo muchos triángulos, tres gigantes, ¿verdad? Oye, me encantó el collar, qué diferente se ve. Los nudos. Los nudos. Ajá, está completamente hecho a mano, son nudos. Y aquí lo vemos, este vestido es muy favorecedor, por ejemplo, para las que son más llenitas, les favorece mucho. También, otra cosa que en una página web, cuando andas investigando, dices, ay, voy a ver qué me favorece. Ahí nunca te recomiendan los estampados para las personas que están llenitas. Sí, es cierto. Y yo estoy completamente desacuerdo con eso, ¿eh? Es el estampado pequeño, el que no te favorece, pero el estampado grande... Pero hay unos que se ven muy padres. Y se ve padre, o sea, vamos a desviar la vista de nuestro cuerpo, ¿no? Como, pues, poniéndonos un accesorio o los estampados grandes, llamativos. ¡Wow! De hecho, ahorita vamos a ver otro diseño que está increíble. Gracias, ahorita que lo vi, pues. Qué bonito. Sí, está súper femenino. Sabes que se me hace como un poquito hippie romántico. Se me hace hippie femenino. Ahorita nos están marcando la tendencia como hippie urbano. O sea, como que úsalo, está bien arregladito, despierta esa parte femenina de deja de usar o pantalón o jeans o así. Empieza a sacar tus vestiditos. Aparte es muy cómodo, o sea, traer un vestido largo es lo más cómodo que puede existir. Sí, traer las piernas libres. Claro, a gusto. La verdad, es muy a gusto. La verdad es que sí, está cómodo. Las razones principales de por qué usar un vestido largo, una, por comodidad, y dos, porque va a despertar esa parte femenina de que a veces la tenemos medio dormida o medio olvidada o medio escondida. Ahí, precisamente la tienes que sacar con tacón, con sandalia, tacón corrido. Ahorita la modelo lo mostró, hasta lo siente, se siente así, pues, bello. La libertad. Claro, y simplemente al caminar te ves súper, súper. ¿En tu caso te traes un jumper? Sí. Es un jumper, pero que parece vestido, ¿no? Yo creo que era vestido. Parece vestidito. No te engañaste. Pero igual, largo, ¿no? O sea, no tener, ¿cómo dice ella? No tener miedo a lo largo. Y también eso está muy fuerte. Porque no está tan suelto ni pegado, se me hace como... Cómodo. Está bonito. Cómodo, cómodo. Ahorita la tendencia es cómoda, que te ves bien súper arregladita y el lado femenino bien marcado. Todo eso lo encontramos en Dashes Butits. Todo exactamente en Dashes Butits. Sabes, ahí en Plaza Mundo Divertido estamos para servirles. Muy bien, comuniquen hasta los teléfonos que están en pantalla. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcos. Gracias. 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 Gracias.